No le tengo a la marea De a un tiburón que me vea Voy lleno de bendiciones Rezando mis oraciones No le tengo a la marea De a un tiburón que me vea Voy lleno de bendiciones Rezando mis oraciones No le tengo a la marea De a un tiburón que me vea Voy jalando mi atarraya Pues ya está llena de raya No le tengo a la marea De a un tiburón que me vea Voy jalando mi atarraya Pues ya está llena de raya Cala, cala, la marcha es el mar Ya tenemos abundante pescado Celebremos allá en el mercado Hasta ahorita está bueno el pescado Jala, cala, la marcha es el mar Ya tenemos abundante pescado Celebremos allá en el mercado Hasta ahorita está bueno el pescado A la cala, la marcha es el mar Ya tenemos abundante pescado Celebremos allá en el mercado Hasta ahorita está bueno el pescado De a un tiburón que me vea Todas las mañanas que salgo a trabajar Allá por mi colonia todos deben pasar Todas las mañanas que salgo a trabajar Allá por mi colonia todos deben pasar Con mi forma loca me sigo personal Mi forma tan coqueta que tengo a caminar Con mi forma loca me sigo personal Mi forma tan coqueta que tengo a caminar Yo soy, yo soy, yo soy ese coqueto Yo soy, yo soy, me miran con respeto Yo soy, yo soy, me muevo como loco Yo soy, yo soy, se mueren por mis huesos Me gustan las mujeres, me gusta parrandear Me gusta divertir y me pasen a todo dar Me gustan las mujeres, me gustan a todo dar Ando bien vestidito, me gusta pantallar Y a todos mis amigos los invito a pasear Ando bien vestidito, me gusta pantallar Y a todos mis amigos los invito a pasear Yo soy, yo soy, yo soy ese coqueto Yo soy, yo soy, me miran con respeto Yo soy, yo soy, me muevo como loco Yo soy, yo soy, se mueren por mis huesos Yo soy, yo soy, yo soy ese coqueto Yo soy, yo soy, me miran con respeto Yo soy, yo soy, me muevo como loco Yo soy, yo soy, se mueren por mis huesos Yo soy, yo soy, yo soy, me muevo como loco Yo soy, yo soy, se mueren por mis huesos Yo soy, yo soy, yo soy, el dios del piquipón Yo soy, yo soy, el dios del nada Yo soy, yo soy, tu me muevo como loco Yo soy, yo soy, tu duero coqueto Jajajaja La grinda como eres, chiquita bonita mereces cariño Tus ojitos de lucero reflejan ternura y estás enamorada Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tengo mi dueña, acostúmate sola Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tengo mi dueña, acostúmate sola La grinda como eres, chiquita bonita mereces cariño Tus ojitos de lucero reflejan ternura y estás enamorada Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tengo mi dueña, acostúmate sola Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tengo mi dueña, acostúmate sola Tan linda como eres, chiquita bonita mereces cariño Te daré mi amor Tan linda como eres, chiquita bonita mereces cariño Serás para mí Tan linda como eres, chiquita bonita mereces cariño Te daré mi amor Tan linda como eres, chiquita bonita mereces cariño Serás para mí Tengo mi dueña, acostúmate sola En una casa yo le dije apolinar Con mi chatita yo me voy a bailar Es muy bonita y yo la quiero de verdad Porque es mi vida y mi felicidad En una fiesta yo le dije apolinar Con mi chatita yo me voy a bailar Es muy bonita y yo la quiero de verdad Porque es mi vida y mi felicidad A mi chatita yo la invito a bailar Para que baile mi ritmo tropical Ella es bonita y yo la quiero de verdad Porque es mi vida y mi felicidad Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y vivir y sufrir Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y vivir y sufrir Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y soñar y soñar y vivir y sufrir Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y soñar y vivir y sufrir A mi chatita yo la invito a bailar Para que baile mi ritmo tropical Ella es bonita y yo la quiero de verdad Porque es mi vida y mi felicidad Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y vivir y sufrir Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y vivir y sufrir Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y vivir y sufrir Que bonito es tener un amor Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y vivir y sufrir Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y soñar y vivir y sufrir Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y soñar y vivir y sufrir Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y vivir y sufrir Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y vivir y sufrir Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y vivir y sufrir Que bonito es tener un amor Es amar y soñar y vivir y sufrir Como es riqueña tu piel, tu corazón sonriente Como tu boca cantante, así te quiero mi piel Y hay en tus ojos negros junto al sol Lo alegre en tu sonrisa y tu pelo en la brisa de oro Mis sueños pensó, te quiero Por ti yo soñé mi amor Me pasó el día pensando Y por la noche soñando Que de tus ojos me habla tu boca Y a tu boca le hice sentir lo que guardaba aquí en mi pecho Y solo despertó por ti, en tu pelo te guiné el sueño Y en tu aliento sembré un clavel En tu cuerpo se me cobija Y mi sabana fue tu piel Te quiero Por ti yo soñé mi amor Me pasó el día pensando Y por la noche soñando Porque te quiero Que de tus ojos me habla tu boca Y a tu boca le hice sentir lo que guardaba aquí en mi pecho Y solo despertó por ti, en tu pelo te guiné el sueño Y en tu aliento sembré un clavel En tu cuerpo se me cobija y mi sabana fue tu piel Te quiero Te quiero Te quiero Por ti yo soñé mi amor Por lo lero lago Me pasó el día pensando Por lo lero lago Y por la noche soñando Por lo lero lago Porque te quiero Música Porque te quiero, porque te quiero mamá, porque te adoro, ven ven pa' que bailes, porque te quiero, mira que hoy yo te canto, mi rubia de oro, me sale del alma, porque te quiero, que te lo bailes con calma, porque te adoro, oye mi rubia de oro, porque te quiero, yo te quiero y te adoro, mi rubia de oro, y a ti te canto mamá Música 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 Ven niña bonita Ven niña bonita, no seas tan necia, no me hagas sufrir, yo sé que te gusto, yo sé que deseas besarme en la boca como yo a ti Música Ven niña bonita, que quiero que sepas, las cosas tan bellas que tiene el amor, me gusta lo tuyo, me gusta la forma que Dios te ha brindado, tal vez para mi Música Ven niña bonita, ven niña bonita, no seas tan necia, no me hagas sufrir, yo sé que te gusto, yo sé que deseas besarme en la boca como yo a ti Música Ven niña bonita, que quiero que sepas, las cosas tan bellas que tiene el amor, me gusta lo tuyo, me gusta la forma que Dios te ha brindado, tal vez para mi Música Me gusta como coqueteas al caminar, me gusta como te meneas para bailar Me gusta como coqueteas al caminar, me gusta como te meneas para bailar Música 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 Sé que lloras, igual me pasa a mi, destrozada esta mi vida, no puedo vivir sin ti Música Quiero ser feliz, a tu lado de nuevo, y volvamos a vivir, como en los viejos tiempos Música Por eso quiero que vuelvas, que vuelvas conmigo, quiero que seamos felices, como en un tiempo lo fuimos Música 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 Que el tiempo pasa, que el tiempo pasa y no estoy solo, como quisiera retenerlo Música Y que esperes, como estoy esperando, a ese amor, que hace un año me han fijado Se hacen difíciles los días que pasan, porque el amor nunca regresa Aquí en mis brazos y en mi pecho hay un vacío tremendo Pasan los días, pasan las noches y tú no vuelves Vida mía, estoy cansado de esperarte y no aguanto más Pasan los días, pasan las noches y tú no vuelves Vida mía, estoy cansado de esperarte y no aguanto más Esta soledad Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y con tu ausencia lloraré en mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llevará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo a un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Música Música Y tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo a un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Música Música